Buenas, por fin un cine que vale la pena, poco tarde pero hoy. ¡Ay, vi variando! Y un poco tarde me refiero a que tiraron la película que valía la pena un poco tarde. Claro, le iban a dejar para último para que fuera sabrosura, eso yo lo puedo entender. ¿A qué película es la que me refiero? Porque como diría Molu, quiero que sepan el orden cronológico de cómo pasó esto. Yo estaba viendo todo y decía, ¿van a seguir con las películas de porquería? Porque estaban bien rebuscadas, honestamente estaban bien rebuscadas. Ah no, que si un resumen de los posicionamientos, ¿pa' qué? Eso es rellenar en cualquier liga, con tanto material que había. Y ustedes rellenando con posicionamientos estaban a lo loco. Pero, ah, se pusieron sabrosos. Pusieron parte, parte, no pusieron completo, que está bien, pues nunca lo ponen completo. De cuando Lupillo dijo, lo que habíamos hablado ayer, que quería sacar a Mari Pili del cuarto tierra. Y que iban a jugar con Geraldine. Claro, no pusieron la parte en donde básicamente es utilizar a Geraldine. Esa parte no. Así, no sale esa parte que se hubiese puesto a esto más sabroso todavía. Pero sí salió la parte en donde sale Lupillo diciendo que quiere sacar a Mari Pili del cuarto tierra. Y esto fue lo que pasó cuando Mari Pili se enteró. No, no meten, se vi la cara del hipócrita, del enemigo al lado mío. Pero yo no me quito porque eres hipócrita, yo soy más hipócrita que él. Eres traidor, yo soy más traidorera. ¿Entiendes? Esta guerra era yo hasta la final. ¿Por qué me voy a tener que ver la cara? Mira que te lo digo, hasta la final me vas a ver la cara. De aquí no me sacas tú, me saca el público. De mi cuarto no me sacas ni tú ni nadie. Lupillo. Todísima madre, a todas, a todas, la verdad. Eso es lo que yo soy, soy una persona que vino a trabajar, que vino a sacar a todos los que pudiéramos y sin miedo. Llevamos 10 sacados, Nacho. Hemos sacado a 10. Y se cree Dios, y se cree que es el único que ve de antes y el único que vota. Puerto Rico lo va a poner en su sitio, porque se cree que es el de antes. Pero yo amo a Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico no te amo porque has maltratado a una boricua. ¿En qué? ¿Dejá de hacer el asalto? No te cansas de hacer el asalto. Tenía que... Tenía que poner... Ok, aquí hay muchos puntos para decir. Aquí hay muchas cosas pasando. Número uno, me van a disculpar, pero tenía que ponerle el perrito a lo que... Porque se lo ganó. Se lo ganó. No, yo entiendo. Créanme. Créanme. Que si alguien en esta tierra, en este planeta, entiende la rabia de Mari Pili, soy yo. Yo soy... O sea, esa rabia cuando alguien... Soy esa rabia. Jejeje. 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 Yo soy esa rabia y lo sé. Bueno, con todo y que ella se controló bastante. chica, Mari cuando alguien te está molestando cuando alguien te está tú no puedes sacarte por el techo tan o sea, tan notable Lupillo o sea, él sabe sacarla por el techo él súper sabe sacarla por el techo y esta vez con la sacada por el techo dio risa Mari Pili se nota que está molesta y entonces al molestarte ya perdiste, o sea, no perdiste todo pero perdiste la discusión o yo al menos lo veo así y puedes estar enojado por dentro pero el que demuestra el enojo ese pierde en una discusión me dio mucha risa que Lupillo dijera que Puerto Rico lo quiera él también él sabe que no él lo súper sabe por eso empezó a cantar en mi viejo quiero escucharlo en nuevo Puerto Rico no te amo porque has maltratado a una boricua ¿en qué? te le dejan las celeratas ya no te cansas de la celerata él aburre con tantas celeratas con eso quiere callar mi amor la diva se está como yo Puerto Rico lo odia porque has maltratado pero espérate o sea, pero no me malinterpreten aunque me haya dado risa lo de Lupillo o sea, Maripili tiene la razón en el sentido de que por supuesto que Puerto Rico se va a dejar sentir quiero que sepan algo que como siempre aclaro o sea nosotros no podemos votar para sacar a nadie porque eso no se puede pero sí podemos votar para salvar los que Lupillo no quiere que se salven o sea, eso eso es lo que va a pasar y sí, Puerto Rico se va a dejar sentir porque sí Maripili tiene toda la razón y aunque me dio risa aquí en esto de mi viejo San Juan todo el resto de cosas que ha hecho Lupillo han sido bien abusivas y en verdad son oscuros ahora quiero decirles algo no sé cómo ustedes van a ven esto que yo voy a decir ahora yo lo pensé hoy y decidí tirarlo aquí a ver qué ustedes piensan siento que Patricia ha sido una excelente influencia en Maripili Patricia no es que diablo ha hecho el verdadero aporte en la casa porque no o sea, esto lo hemos visto todo pero siento que está haciendo una aportación muy positiva en la vida de Maripili en el sentido de mantenerla tranquila yo sé que ahí no se vio muy tranquila pero coño la están fastidiando y tú sabes que ella me echa corta todos sabemos eso Patricia se expresa súper bien súper bien incluso yo vi un meme ahora sí que nos voy a poner a buscarles ese meme porque aquí vamos a estar toda la noche yo vi un meme que era que básicamente las boricuas somos una mezcla de Patricia y Maripili somos bien correctas y bien de esto así como Patricia y nos expresamos súper bien hasta que nos sacan por el techo y nos sale Maripili o sea, sí pero yo pienso que y te lo digo porque en el 24-7 he visto dos o tres dinámicas de ella yo observo mucho me gusta observar mucho y he visto dos o tres dinámicas en donde Maripili al principio esta semana ha estado tranquila pero antes de esto como que se iba a descontrolar y Patricia le decía como que no, tranquila o sea, es como que la agarraba como que tranquila y pienso que han hablado mucho y más cuando fueron a la suite pienso que hablaron un montón y que está siendo de muy buena influencia así que súper cool digo esto es lo que yo pienso no tienes que pensar igual a lo mejor estoy al garete con mis pensamientos pero eso creo Tierra y Agua se habían unido había una alianza ahí chévere sin embargo con esas películas que salieron ahí esa alianza o esa paz podría tambalearse podría verse súper afectada porque básicamente Lupillo dijo debimos haber puesto otro de agua o sea como que pusimos uno de agua y debimos haber puesto a otro más que los de agua no sean tan boqui abajo que quieran seguir en alianza con alguien que claramente los está usando y no sé vamos a ver esto este entonces una vez a yo bajar de la salvación yo vi las caras y yo vi quiénes se alegraron de verdad quiénes no entonces es más que obvio que ya hay algo que no somos esa alianza esa mano esa cosa eso no es mentira eso es mentira entonces yo yo prefiero yo 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 jugar independiente yo no quiero usar más estrategias yo yo se los dije que Lupillo se iba a empezar a ver o sea básicamente él ya hizo la puerca de lo o sea ya dijo la puerca de usar a Geraldine para sacar a Maripilli Maripilli dice se aferra a esa cama y eso no hay nadie que la vaya a sacar de ahí por lo menos por el momento este ya se dejó ver con la puerca de Geraldine ahí cuando estaba hablando con Arianna diciéndole que debieron haber puesto a otro de agua para que ella no entrara a la nominación básicamente estás en la verdadera traición que todo el tiempo has criticado con las personas que tienes alianza yo no sé qué más pruebas necesita la gente para darse cuenta de que el verdadero traicionero es Lupillo ella siempre lo ha dicho de frente yo me salí yo estoy jugando sola este tipo todo es a la espalda hermano todo 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 es a la espalda y por poco se esto por poco pusieron un pedacito de Cristina cuando estaba el que se había ido viral que ella estaba hablando mal de Maripilli o sea que no lo pusieron completo y no explotó en cantos todo pero sí incluso no hay nada más gracioso ahora mismo y es lo más sencillo del mundo pero no hay nada más gracioso ahora mismo que el hasta luego Maricarmen incluso yo pensaba que yo pensaba yo pensaba que este la bronca se llamaba Maricarmen pero no no se llama Maricarmen el hasta luego Maricarmen es el equivalente al by Felicia eso es como una expresión de como que ay mira el by Felicia es en Estados Unidos y en Europa es el hasta luego Maricarmen y eso fue lo que le dijo este Cristina a a la bronca cuando se fue a fuego con la llamada esa que quiero hablar de bronca un momento un poquito más y quiero decir que bronca está de lo más bronca afuera pero como les dije en el otro video en la casa una mansita pero afuera de la casa una fiera no sé esta esta ah no que es que en la casa ya estaba mal porque ya se quería ir ok vamos a decir que te la compro podías a lo mejor estar triste pero eso no cambia tu personalidad o tu carácter no sé creo que la bronca es bronca pero no de frente digo que se yo a lo mejor me equivoco eso es percepción a lo mejor de frente va a toda ahora pusieron a Cristina a lesca que by the way Cristina y a lesca de lo más risas y diversión no en el confesionario y cuando ellas siempre todo el tiempo se quieren matar y siempre están tirando comentarios y con una guerra y una cosa y estaban todos todos risas eran como si fueran la vaquita y el perrito los dos a la vez míralas ahí míralas ahí en mi confesionario ahí estaban ahora están peleando digo el viernes van a ponerse unos trajes de zumo y van a pelear por 100 pesos más de compra 100 pesos más de compra un billete digo no cuando hay tanta gente pero como quiera son buenísimos así que pues nada vamos a ver esto fue un viboreito así sanito un viboreito light de lo que está pasando de lo que pasó ayer y ya ahí lo que pasó ayer lo que pasó ayer CC por Antarctica Films Argentina